Ese se parece a Teris. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que lo mandaste al inframundo, Arcanthos? ¿Vuelta a las viejas batallas? Sí, viejos enemigos. Aún los veo por aquí. Has ganado incontables batallas para la Atlántida y te has enfrentado a rivales a los que nadie se ha atrevido. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida solo viven en mis sueños. Ahora solo me enfrento con piratas débiles. ¿Eso crees, Atalante? La Atlántida todavía tiene enemigos y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos. Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia tendrá pronto un lugar en mis sueños. Estos enemigos no son como los otros, Arcanthos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos difíciles y te necesitamos. Arcanthos, despierta. ¡Almirante! Señor. Sí. Hemos divisado tierra en el horizonte. Pronto llegaremos a la Atlántida. ¡Excelente! ¡Qué alegría volver a ver a mi hijo Cástor! No puedes desoír los augurios, Arcanthos. El enfado del gran Poseidón es claro. Debemos ayudar a terminar con el asedio de Toya. Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla. De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida. Y esa no es tarea para un almirante. Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes, ofenderíamos a Agamenón. Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias griegas. No. Debes ser tú. Pero en el nombre de... ¡Cástor, quédate aquí! Trae esas bolas de catapulta. Bienvenidos a Age of Mythology. Para quien no sepa es un juego de estrategia en tiempo real. Es muy parecido a Age of Empires, de los mismos creadores, pero... Diferente temática y diferente... Un poco diferente el modo de juego. No por mucho. Vale, esta es la primera misión. Si no mal recuerdo, esta es muy difícil de fallar. A ver. Protege la Atlántida matando a los Krakens. ¿Vale? Utiliza toxotes arqueros y trabucos catapultas para atacar desde la orilla. Vale. Héroes. Los héroes son eficaces en la lucha contra unidades míticas. Son difíciles de matar. No mueren, sino que permanecen inconscientes. Vale, vale. Se levantarán cuando todas las unidades o edificios de enemigos peligrosos hayan desaparecido. Vale, vale. Listo. Aquí tenemos un esfuerzo de otro urbano. Tampalos. 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 Listo. 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 Encendados humanos, armas resistentes, armas con filo y armas de perforación, vale, los dos. Mejoras económicas, sí, también. Los velas negras, un destacamento. Etios. Esto es para animales de rebaño y esta para animales cazados. No, pues no tenemos ninguno. Prócege. Sí, gracias, gracias. Prócege. 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 Prócege mal. Prócege. Prócege. Prócege mal. Prócege. El héroe decía que era efectivo contra unidades míticas y el Kraken, según tengo entendido, unidades míticas, sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Lo sé. ¡Vamos! 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 ¡Plosbellas, Negras! ¡Piratas! ¿PróECTOS? Aquí está el Casctor ¿Qué ha hecho allá de hacerse la recuperación para sanar las unidades y restaurar los edificios? Ah, no tenemos casi heridos, bueno, está difícil, sí, este también, bueno, bueno, vale, y la estatua también, venga, venga, son como sencillitos estos, toxotes medios, o plitas medios, bueno, supongo que después los podremos mejorar más. Vale, 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 vale Miren lo que hace Es Kraken El poder especial de Kraken No No Rostakman Rostakman Hulom 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 damned Hulom Rostakman Hulom 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 ¿Sí? ¡Oui! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Volum! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro mensaje de Poseidón, Alcantos. Sus criaturas ayudan a los piratas. Padre, robaron el tridente. ¿Qué? Sí, lo robaron durante la lucha. ¡Camos! No puede estar más claro, Alcantos. Estamos perdiendo el favor de Poseidón. Debemos actuar. Iré a Troya como deseas. Por el camino recuperaré ese tridente. ¡Cetos! Carga provisiones a bordo y reúne a los hombres. Vamos a zarpar. ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven. No te preocupes. Esta misión no durará mucho. Muy bien. Por ahora no continuaremos el viaje. Seguimos. Acabamos de terminar augurios. Los piratas están atacando la Atlántida y Poseidón parece disgustado. Justo cuando Alcantos creía que sus aventuras habían acabado, deberá comenzar una nueva. Perfecto, perfecto. Consecuencias. Acabamos el Minotauro. Se ha llevado el tridente robado de la Atlántida a su isla base, pero Alcantos está a punto de descender para hacerle pagar por su falta. Perfecto. Perfecto. Pues esto es todo por hoy chicos. Muchas gracias por ver. Se los agradezco. Son bienvenidos. Esperen más capítulos. Nos vamos a terminar toda esta campaña. Y todas las que faltan. Pero, sin más por el momento. Nos vemos la próxima.